Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡El Salvador se va a levantar, compañeras! ¡Nos levantaremos, compañeros, porque no tenemos miedo a nadie, compañeras! ¡Estamos dispuestas a entregar nuestra vida, compañeras! ¡Y queremos hacer un llamado a los que crean el terror y a los que amenazan dirigentes! Mi nombre es María Inés Canales Rojas, tengo 71 años. Vivo aquí en Villa El Salvador desde el año 1973. Entonces ya tengo casi como 40 años. Cuando me inicié aquí en Villa El Salvador, era muy triste. No teníamos luz, todavía había agua. Villa El Salvador era un desierto de arena nomás. Venían las cisternas, era una cosa horrorosa. La gente se amontonaba con baldes, con todo eso bueno. Ya Villa El Salvador se fue urbanizando poco a poco, poco a poco. Después que empezó el terrorismo, que fue lo más triste, vivíamos en terror acá. Yo me llamo María Teresa Cotrado, vivo acá en Tercer Sector de Villa El Salvador. Todo el tiempo que estaba en Villa El Salvador, lo único que pude hacer es convivir con toda la gente que vivía acá. Y a base de eso he estado en muchas organizaciones, trabajando con Marilena. Conocí a Marilena Moyano en Pronoí. Ella era una persona normal. Ella no tenía, digamos, un capital, un ingreso. Ella era una mujer sencilla que nos hablaba, nos conversaba, nos decía. Pero siempre ella era el líder. No decía, muchachas, vamos a hacer, no vamos a estar. Así que hay que aprender más cosas y que también el ministerio se preocupe por nosotros para el futuro. Escucho en la noticia que a Marilena lo mataron. De verdad no lo sé. Y las comisiones que trabajan ellas, al regresar a Lima, le dijo, ¿qué pasó con Marilena? ¿Qué pasó? Ustedes eran sus manos derechas. De verdad, de verdad no sabemos lo que ha pasado, nos dicen. No sé qué pasó con Marilena, que lo hicieron. Parece que como que todos, nadie quería decir nada. Nadie quería decir nada. Y así fuimos creciendo, conociendo Vía Salvador, luchando, todos los grupos organizándonos uno y otro taller. Y los años pasan, tanta marcha, tantas cosas, todo lo que pedíamos Vía Salvador surgió tan rápido. Y la vida se me fue envejeciendo, envejeciendo. Y ahora digo, ¿qué estoy? Pero me siento contenta. Toda mi vida he trabajado para Vía Salvador. Este va aquí, al lado de su vidito. ¿Quieres que gustar a Carlos? ¿Ven que ganas? ¿A ver, Carlos? ¿De las hierbas del campo? Soy nueva acá, en Martencito, soy nueva. Y todas las compañeras, mayor parte las conozco, porque de mi grupo están acá los ancianos y también las que hemos trabajado. Y este lugar ha sido siempre el lugar donde nos hemos reunido. No he sentido una cosa tanto, sino veo que acá me necesitan. Voy a permanecer por un momento, voy a estar con ellas, voy a ayudar en lo que puedo. Y es así, siempre he vivido todo el tiempo, nunca he tenido plata, nunca he tenido cosas grandes. Pero sí le he dado a los demás, sí le he dado, sí. He dado y estoy contenta con mi vida. Yo también aquí soy voluntaria, porque esa es la ayuda que, así como nos ayudan a nosotros, nosotros también tenemos que ayudar, compartir y estar en unión. Como una familia, pues todos somos como una familia aquí. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa tuve a mis hijos, en Villa debo morir. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa he de luchar. Saldré de mi sepultura y por mi villa he de luchar. A más criterios de división y de utilización y de no reconocimiento a la mujer, nosotras respondimos con más organización, con más cohesión. Y hoy la Federación de Mujeres está más fuerte. Las mujeres trabajamos organizadas en el progreso del país. Que viva el Perú, que viva siempre, y las organizaciones, columnas del país. Que viva el Perú, que viva siempre, y las organizaciones, columnas del país. En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa me fui a mis hijos, en Villa me di por cien. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa he de luchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!